La gloria de Dios Maneja mi vida Con libros de amor Que puso en mis manos Me llevo hasta él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me calda en su casa Alguien da mis pas Me llena de paz Mueñe en pie Sale a jugar Cuando me detiene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios Bendición y abundante paz Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Mueñe en la gloria de Dios Mueñe en la gloria de Dios Mueñe en la gloria de Dios Mis pies Con tu mano Mis fríos Desaparecerá Y descansaré En la gloria de Dios vendrás, bendición y abundante vas Para ti, para mí, y a quien quiera venir a la gloria de Dios Para ti, para mí, y a quien quiera venir a la gloria de Dios